El hombre que se siente ser serenateado esta noche? mas raro usted que opina hormiga que los serenateen? serenateado Viene usted también No, mira, mira, es nazi Un gringo nazi Un gringo nazi Cante, cante ¿Qué ves de otra que ese? Ay amigo, ¿qué pasó? Se me fue la que tanto adoraba Y mi papel me dejó en el dolor Y una foto tirada en la cama Estaba colgada de un hombre Que sin duda se unir se paseaba Qué buena esa Que es la pecha Madre, que venía usted Madre Venía en cigarros o no Madre, yo no me fijé Ay Dios, gracias Dale, dale, rápido, rápido Bueno, venía en cigarros o no Yo no he Yo no he